Hoy vamos a hacer la plantilla de Ladybug. ¿Veis así cómo va a quedar? En un principio necesitaremos goma eva roja, negra, un poquito de azul para los ojos y yo por ejemplo he puesto blanco para el fondo y luego un color carne para la cara. Empezaríamos cortando la silueta y marcándola siempre boca abajo, en este caso en el blanco, para que se vea, luego recortaríamos la cara, aquí tengo separado el pelo de la cara. Lo que hago es presentarlo para hacer la zona de la oreja, luego la cara para que tenga esta a la misma distancia y después lo uno. De esta manera conseguiré que el pelo quede encima y dé un poquito de efecto de 3D que siempre buscamos. Se quedaría así de esta manera, una vez cortado. Luego cortaríamos el pelo, que en este caso aunque Ladybug lo tiene con tonos azulados uno se puede, lo haríamos en negro y bueno, una vez recortado quedaría lo que es el pelo así y si os dais cuenta la oreja alarga. Si lo montáramos una encima del otro pues daría la sensación de 3D que nos comentaba. Luego pasaríamos a cortar la zona en rojo. Que bueno, aquí al hacer la zona en rojo no os preocupéis con las manchitas porque lo vamos a pasar luego con rotulador permanente. Lo presentamos todo y empezamos a pegarlo. Empezaríamos desde abajo, lo que es el cuerpo, vamos ajustándolo todo, luego la cara que montaría un poquito la barbilla para dar el efecto 3D y después ya rellenaríamos los ojos y le pondríamos la máscara y el celuco. Los ojos aunque no quedan perfectos, luego al rematarlos con el rotulador permanente ya se van con muertos. Aquí os he hecho una foto para que veáis que quedan perfectos. Nada, esto sería ya pasar luego al tema de pintarlo. Yo le he hecho unas marcas al papel para la cara, ahora le pongo la plantilla encima y con eso pues lo remarco, lo pinto con encino y ya quedaría así pintarlo. Luego en lo otro me voy fijando y más o menos, como tampoco tiene que ser exacto, quedaría así. Bueno, y este es el resultado final. Espero que os guste y suscribiros a nuestro canal.